Hola, ¿me escuchan bien? Buenos días o buenas tardes a todos los colegas, editores y miembros de equipos editoriales de revistas indexadas en LILAX o que aún van a someter sus revistas a la indexación en LILAX. Entonces, muy bienvenidos a la cuarta sesión o tercera sesión, perdón, sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas LILAX. Nosotros estamos este año haciendo un poco más como un paso a paso de cómo vamos a hacer la gestión de las revistas y en el día de hoy nosotros tenemos el tema de identidad digital del artículo. Yo voy solo a compartir aquí un poco para que ustedes vean los pasos que ya demos aquí. Un segundo hasta aquí. Perdón, aquí está. Entonces, esta página creo que todos ustedes ya conocen, es de la página de LILAX y accedemos aquí en sesiones virtuales. Y cuando llegamos aquí, pinchamos aquí en la capacitación sobre buenas prácticas en los procesos editoriales. Ya hemos hablado aquí, una introducción de dónde partimos, ¿no? La trayectoria de LILAX hasta el momento actual que estamos ahí haciendo actualizaciones en la metodología y también en los sistemas. Para dar cuenta o por lo menos incluir algunos pasos más que puedan apoyar en la transparencia y reproducibilidad, ¿no? De la información publicada dentro de los sistemas de BIRM y de LILAX principalmente, ¿no? También en la segunda sesión nosotros hablamos sobre identidad digital de la revista. Y aquí la revista como un todo, todo el diseño de la revista, la información básica que es necesario que cada revista traiga. Y ahora nosotros vamos a hablar de manera más específica sobre los artículos de las revistas, ¿no? ¿Qué tipos de informaciones debemos tener en los artículos? Bien, ahora yo voy a compartir la pantalla de la presentación que hemos preparado. Y aquí tenemos tres autoras principales. Yo voy a decir principalmente Juliana González dos Reyes, Angélica de Sousa, Alves de Paula y yo, yo soy la portavoz, no sé si es así que se habla, de este trabajo en conjunto que realizamos. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos sobre esta identidad digital del artículo, estamos viviendo en este momento, ¿no? En todos los momentos hay cambios, pero en este momento estamos viviendo todo un cambio de paradigma, ¿no? Que todo el proceso de investigación científica, no solo en el área de salud, pero en todas las áreas del conocimiento, están cambiando sus prácticas. Y esto ocurre bastante, no solo por el desarrollo tecnológico, pero también por un cambio de mentalidad, ¿no? Y también la constatación de que hay algunos problemas, aún todavía sigue, ¿no? En las prácticas adoptadas. Entonces, para que podamos hacer ciencia, no solo basado en datos, ¿no? En datos, evidencias científicas más concretas y dar transparencia y hacer con que esta investigación sea más íntegra también y que atenda a las necesidades de la sociedad. Entonces, está todo ahí un cambio en todas las etapas, los ciclos de la investigación científica en todas las áreas del conocimiento. Aquí solo hemos incluido una imagen, ¿no? Que trae las herramientas que hoy día son utilizadas, más utilizadas para el proceso de descubrir los contenidos, analizar estos contenidos, escribir los manuscritos y artículos, la etapa de publicación, difusión y evaluación de esta investigación científica. Pero si ustedes entran aquí en esta página, que son de 61 innovaciones en las prácticas de investigación, van a ver que más que las herramientas, es la mentalidad, es la forma de ver cómo hacer la ciencia para los días de hoy, ¿no? Y esto, la ciencia abierta es como una respuesta, toda esta estrategia que está siendo diseñada y ya aplicada, es una respuesta a esto, ¿no? Para que tengamos ciencia más íntegra, podemos decir así, y también que sea más volvida para la sociedad y con la participación de la sociedad. Entonces, con todos estos cambios que estamos viviendo en estos días y los cambios tecnológicos, en este caso específicamente, para que podamos hacer un acompañamiento, monitoreo más cerca de todos los procesos que hay, todos los ciclos que pasa la investigación, llegamos a cada vez más una fragmentación de estas etapas y los resultados de estos ciclos y estas etapas generan unidades autónomas. Y estas unidades autónomas, llegamos, no solo a nivel de tener artículos científicos como unidades autónomas, pero también hoy día nosotros no solo hablamos de consultar un artículo vía PDF, pero además de esto, consultar el artículo en varias plataformas, en varios formatos, en varios soportes, pero también consultar a las referencias, consultar a los resúmenes, consultar a las imágenes, los videos, todo lo que es producido. Y muchas veces estas imágenes, los datos de la investigación, todos estos subproductos generan depósitos, cargas en repositorios de datos y generan también números, códigos digitales que identifican, que son los DOI, que son los números que identifican estos objetos digitales. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a focar en los artículos científicos como unidades autónomas, pero ya estamos en un momento en que no solo los artículos tienen DOI o son tratados y recuperados de manera autónoma. También hay casos donde solo consultamos, por ejemplo, las imágenes generadas que son bastante interesantes, o solo los videos o solo las referencias. ¿Ok? Bien, pero aquí vamos a hablar de los artículos científicos como unidades autónomas. Y hay aquí también una sugerencia de lectura para después. Está en francés, pero hay como hacer la traducción al español con los sistemas automáticos, ¿no? Para que ustedes puedan leer un poco más sobre este tema. Y aparentemente este es un tema que es nuevo, por esto, entre comillas, este nuevo, ¿no? Pero a los bibliotecólogos y creo que la mayoría de los investigadores en el área también conocen a Poutle, que es conocido como el padre de la documentación. Pero él, a principios del siglo XX, ya hablaba de una necesidad de un nuevo formato, que el formato impreso ya no era más adecuado, ¿no? Y él fue lo que creó toda la idea de los enlaces y que también trajo para nosotros esta idea de lo que nosotros conocemos hoy día como la internet, ¿no? Bien, entonces, aquí, hablando ya específicamente de los, de cómo nosotros accedemos, ¿no? A los contenidos. Hay, podemos decir, dos modelos más conocidos cuando hablamos de un artículo científico en ambiente digital. Entonces, la mayoría de las veces, y esta mayoría ustedes van a entender por qué, que de esta mayoría, las revistas fueron, y los artículos, fueron solamente trasladados, ¿no? De todo un formato y un modelo impreso para una carga en la internet. O sea, se transforma el modelo impreso en un modelo, en un soporte electrónico por medio de un archivo PDF, por ejemplo, y muchas veces este archivo PDF trae el fascículo entero, el número entero con todos los artículos dentro. Pero este tipo de modelo es inadecuado para este ambiente digital y no produce métricas por artículo. Entonces, cuando nosotros accedemos a un fascículo, bajamos, accedemos, bajamos, hacemos el download del fascículo. ¿Cuál artículo está siendo leído? ¿Cuál artículo está siendo utilizado? Entonces, este es un modelo que no cabe hoy día en los sistemas, en los ambientes digitales. Sí, hay artículos que ya están separados en archivos PDF, pero ¿será que solo ver también este artículo en un formato PDF es suficiente? Entonces, ahí vemos aquí una, no es como una contraposición, pero para que podamos entender un poco más del que estamos hablando de este artículo como unidad autónoma. Entonces, estamos hablando de velocidad en la disponibilidad del artículo. ¿Por qué? Porque cambió todo el flujo de procesamiento de este tipo de los artículos. Y así que esté listo el artículo para, cuando esté listo para publicación, ya se puede publicarlo sin pensar o preocuparse si el número está completo, si todo el contenido llegó, si todo el fascículo está ya bien presentado y estandarizado, ¿no? Pero entonces, cuando esté listo el artículo, ya se puede cargar y publicar y dar difusión, ¿no? Difundir estos artículos. Bien, ¿cuál es la otra diferencia que hay? Integración de diferentes ciclos y un poco más adelante yo voy a hablar de estos ciclos aquí. Integración de estos diferentes ciclos y documentos con el uso del enlace y de los identificadores de objetos digitales. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos solo el PDF, no vemos todo el camino que pasó la investigación hasta que llegue al artículo publicado. Y estos diferentes, estos diferentes ciclos y etapas que pasa un artículo antes de llegar a la publicación es que nosotros logramos dar visibilidad en los sistemas en línea, ¿no? ¿Qué más? Expreso, expresa, diseño de información y contenido adecuado para el ambiente digital. Creo que fue la última sesión que tuvimos, hubo un editor que estaba preocupado con, ah, vamos a tener dos portales, un portal que está en gestionado con OJS y otro que es como un gestor de contenidos, un CMS, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a presentar estos contenidos? ¿Las revistas son solo los artículos o hay más que podemos agregar de contenidos que van a agregar más valor a los artículos que son publicados en las revistas? ¿Qué más? Ofrece varios formatos y lenguajes, especialmente HTML y XML, que son formatos adecuados al ambiente digital porque hay toda una marcación de los contenidos para la recuperación. Después, un poco más, vamos a hablar de este tema también. Posibilita relacionamiento de contenidos previamente publicados o nuevos en la revista, porque si nosotros ya tenemos un portal de la revista y en este portal ya tenemos contenidos que son relacionados, estos por una gestión de contenidos podrían ser enlazados como relacionados. Y los nuevos también, cuando lleguen nuevos contenidos, van a ser relacionados con los contenidos ya preexistentes. Bien, entonces, cuando nosotros vemos aquí un artículo científico en el área de salud y vemos qué diferencia va a tener cuando vemos este artículo ya dentro de un ambiente digital. No sé si esta imagen pudo decir qué significa esto de identidad digital, pero la idea aquí era justamente dar un poco de… este artículo no está más aislado. Este artículo, ¿no? Este artículo está todo enlazado, no solo con contenidos más, pero con información que habla sobre la historia de este artículo, todo el camino que pasó la investigación hasta la llegada a la publicación del artículo. Entonces, cuando hablamos de esta identidad digital del artículo, estamos hablando de un conjunto de características presentadas en el artículo que permiten el acceso, el uso, difusión y conservación en el ambiente digital. ¿Ok? Entonces, para que quede esto bien claro, identidad digital es todo lo que nosotros hacemos y generamos productos y códigos que sean, ¿no?, para facilitar este acceso, uso, difusión y conservación de estos artículos que son publicados digitalmente. Bien, ¿y por qué? ¿Y por qué yo estaba hablando sobre los diferentes formatos de artículos que tenemos? Estos datos que ustedes ven aquí y ven que 45% de las revistas indexadas en Lilex y aquí en un universo de las ochocientas y tantas que había, ochocientos y pico que había, trescientas y tantas, trescientas y tantas contestaron a esta encuesta, pero de la misma manera, ¿no? Vemos aquí que 45% de estas revistas que hoy día están indexadas en Lilex mantienen el formato PDF. Muy bueno, porque las personas hoy día aún siguen bastante con este hábito, ¿no? De acceder a documentos que parecen más impresos, pero hay también otras posibilidades de que son tan importantes cuanto el formato PDF justamente porque es los formatos más adecuados al ambiente digital. Y aquí vemos 22% con formatos en HTML, 17% con formato XML y los otros, pero aún vemos 9% como impresos también. No es que no podemos mantener impresos, pero será que hoy día aún cabe, considerando recursos financieros, aún cabe mantener las revistas en formato impresos? Son solo reflexiones por ahora. Estas informaciones aquí ustedes pueden ver en el perfil de las revistas indexadas en Lilex, que fue una encuesta que realizamos el año pasado, que vamos a lanzar también este año en 2022. Bien, entonces, como ya he dicho, los dos formatos más adecuados al ambiente digital son HTML y XML. ¿Y por qué nosotros hablamos que estas dos son las mejores para el ambiente digital? Este HTML, por ejemplo, es el que más favorece a la indexación en Google. Si hablamos del XML, ahí estamos hablando de difusión en diversas plataformas e indexadores. ¿Por qué? Porque varias de estas plataformas ya utilizan los crawlers, no sé si es así el nombre correcto, y cosechan estos datos. Y cuando están con los datos ya formatados, con todas las tags necesarias, la información es adecuadamente cosechada y reutilizada y reapresentada en otra plataforma. Pero hay también el formato EPUB, que es para los distintos dispositivos digitales, como los celulares, y también el formato que nosotros vemos que es el más utilizado hoy día, que es el PDF y que también debe reflejar las mejores prácticas para mantener la identidad de la revista en un artículo PDF. A veces bajamos algunos archivos en formato PDF que no traen la identificación de cuál revista es. Entonces, este tipo de información es fundamental para la buena recuperación, para la identificación de este tipo de documento. Bien, y aquí hay una representación de un modelo más tradicional, yo podría decir, pero que no está tan adecuado para los días de hoy. Entonces, cuando nosotros, perdón, creo que he pinchado un botón a más aquí. Cuando nosotros pensamos la investigación, pensamos en el diseño del estudio, la plataforma de registro, y ahí cuando hablamos de esta plataforma de registro, si es un ensayo clínico, hay que registrar en una plataforma de registro de ensayos clínicos. Si es una revisión sistemática, una plataforma específica para registro de revisiones sistemáticas. Y para los otros tipos que siguen. Una vez que esté realizado este registro en una plataforma, hay el protocolo. Y en este momento hay una revisión por pares. Aquí está en blanco porque son nuevas acciones que hoy no había antes, ¿no? Y después que ya tenemos ya aprobado el protocolo de la investigación, pasa para la etapa, ¿no? De recopilación de los datos, tratamiento de los datos y el manuscrito. Y, ¿por qué yo he dejado aquí esto preprint y repositorio de preprint en gris? Justamente porque es una práctica bastante enfatizada, con bastante énfasis hoy día, pero que antes ya existía, pero no había tanto esta, esta, no era tan difundida, ¿no? El uso de la publicación por medio de preprint, el depósito, ¿no? Y el repositorio de preprint, pero ya es una práctica existente desde hace muchos años. Y en este momento aquí, cuando hay el depósito en un repositorio de preprint, ya se generaba un digital objeto, un identificador de objeto digital. Y ahí, el próximo paso, entonces, iba a ser la submisión de este artículo a una revista científica y aquí pasa por revisión por pares y, en seguida, la publicación. Y aquí también se genera un DOI. Y aquí, en este modelo más tradicional, había, sí, la divulgación, el análisis de impacto, pero un poco más centrado en métricas más cantitativas, ¿no? Y ahora, ¿qué modelo estamos viviendo en los días de hoy? Entonces, ahora ustedes ven aquí todas las cajas llenas, ¿no? Y vemos que sí sigue el diseño del estudio con el registro de una plataforma, ¿no? Del tipo de estudio, sigue habiendo el protocolo, pero hay aquí algo de nuevo, ¿verdad? Envío del artículo de protocolo a una revista. Entonces, hoy día ya es una práctica adoptada que se publiquen artículos que son solo del protocolo de la investigación. Y en este momento ya pasa por una revisión por pares. Y en este momento también se genera un identificador de objeto digital. Y ahí. Entonces, una vez que ya se publicó este artículo de protocolo, se sigue la investigación. Hay, entonces, la recopilación de los datos. Y hay también el depósito de los datos de la investigación en un repositorio. Y en este momento, una vez más, tenemos dos generados. Bien, ahí, entonces, pasó por este depósito, envía este artículo para una revista, pero es un artículo de datos. Entonces, hay un nuevo tipo de artículo, ¿no? Que son solo basados en datos. Y en este momento, una vez más, pasa por revisión por pares. Una vez que es publicado el artículo de datos, genera un nuevo DOI. ¿Qué más? Ah, ahora sí, más, ya los datos fueron tratados, toda la investigación fue realizada. Y se hace la publicación por medio de un depósito en un repositorio de preprints. Entonces, en los repositorios de preprints, no hay una revisión por pares tan explícita hoy día. Entonces, y en este momento, una vez más, se genera el DOI. Y aquí, ya cargado el preprint, es sometido este artículo para una revista científica. Y aquí, una vez más, pasa por revisión por pares. Y aquí no estamos hablando de revisión por pares, si es abierta o no. Sí, solo que pasa por alguna revisión por pares. Y cuando publicamos, entonces, una vez más, se genera un nuevo número de DOI. Y pasamos ahora, no solo a considerar la revista o el artículo, a partir de estos momentos aquí, ¿no? Como eran antes. Ahora tenemos más énfasis en la divulgación, sea por redes sociales o sea por el propio sitio o portal de la revista que trae una gestión de contenidos. Y también un análisis de impacto que puede ser hecho por métricas cantitativas. Sí, pero no solo por las métricas cantitativas. Métricas cualitativas, comentarios, que son hechos después de la publicación, ¿está bien? Entonces, hay aquí, incluso hay, después, solo para citar que hay un manifiesto de Leyden sobre los indicadores de investigación que habla un poco más sobre esas métricas responsables. Y además de eso, también yo he visto que hubo en Colombia una serie de webinars hablando sobre las métricas responsables también. Bien, ¿y qué ocurre aquí? Opa. Cuando nosotros vemos todo este flujo, todas estas etapas que pasó la investigación hasta que llegue a la revista, vemos que hubo, además del registro, en una plataforma de ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas, hubo también la generación de distintos DOIs, el depósito en distintos locales, en repositorios que sean de datos o de otros, o de preprints y otros, y que cada una de estas etapas deberían o sería recomendable que estuviera también en los artículos que aquí se presentan, aquí publicados. Y que haya entonces la cita y el enlace a cada una de estas informaciones de este histórico para que se pueda también identificar cada una de estas etapas. Bien, ahora sobre la periodicidad. Nosotros siempre hablamos sobre flujo continuo y hay a veces una confusión entre flujo continuo y periodicidad continua. En el flujo continuo, el editor aún puede mantener la periodicidad, por ejemplo, trimestral, cuadrimestral, u otra. Pero cuando aún seguimos manteniendo estas etapas, como si cada una de estas personas aquí fuera un fascículo, no un número, y ahí vemos que este fascículo, este número de este año aún sigue con algunas informaciones, con algunos artículos, pero este aquí me parece que está un poco más adelantado, pero es el fascículo 13, no el 1. Entonces, cuando nosotros pensamos en el flujo continuado, sí, probablemente vamos a tener artículos que van a entrar aquí, aquí o aquí, en distintos números, pero todavía seguimos atrelados a una periodicidad tradicional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay mayor tiempo para la publicación porque a veces le digo un artículo aquí, pero aún hace falta publicar el artículo que está en el fascículo 1, ¿verdad? Entonces, por esto es que muchas veces cuando hablamos ya de una periodicidad continua, no hay más fascículos, solo volúmenes. Y ahí cuando hablamos en volúmenes, hay un tiempo. Si está listo para publicación, se publica. Entonces, tiempo menor para publicación. Se considera el artículo como unidad autónoma. Entonces, cada artículo recibe DOI, recibe todas las informaciones de histórico como hemos hablado. Y también hay una adecuación en las prácticas adoptadas por el equipo editorial. Todo el ciclo, para que podamos conocer todas estas etapas y ciclos que pasan cada uno de estos momentos, deben estar en el radar, si es que existe esta palabra en español, pero todas las prácticas editoriales deben considerar estas etapas, ¿no? Deben conocer y solicitar estas informaciones. ¿Ok? Entonces, esto es sobre la diferencia entre la periodicidad que es continua o simplemente el flujo que es continuo. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es que todas las revistas pudieran adherir a la periodicidad continua. ¿Ok? Bien. Otra duda que hay corrientemente sobre los artículos. Debemos tener la continuidad de la numeración de las páginas. Como ustedes ven aquí, una vez que tengamos un artículo listo para publicación, él va a recibir un código que nosotros llamamos de e-location que solo va a indicar el orden en que aparece dentro del volumen. Y cada artículo va a tener una paginación propia. No es necesario, por ejemplo, esta aquí finalizó, cerró en 28. Aquí no va a ser la 29. Vamos a empezar nuevamente con de 1 a 2. No sé. ¿Está bien? Entonces, la paginación puede haber aquí? Puede. Pero el principal es que haya el e-location para la ubicación dentro del flujo del volumen y la paginación es independiente. ¿Qué más? Ahí ahora volviendo un poco más y esto hemos hablado en la sesión pasada, ¿no? Que es la información de la revista. ¿Cuáles son los contenidos que van a identificar esta revista? Entonces, siempre hay que tener dentro del artículo, ¿está bien? Dentro del artículo, ¿cuáles son las informaciones de la revista que debe estar dentro del artículo? ¿Por qué? Porque los usuarios van a consultar el artículo y no la revista. ¿Verdad? Entonces, dentro de la unidad del artículo hay que tener para facilitar la identificación el logotipo de la revista, el acrónimo de la revista, el título abreviado, el ISCN y la URL. ¿Ok? ¿Sobre de qué trata una visión general de este artículo? ¿Qué debe tener? ¿Qué informaciones básicas debe haber? El título claro y conciso que describa bien el contenido del documento, del artículo. Resumen estructurado, ¿por qué resumen estructurado? Más adelante yo voy a mostrar algunos indicadores que hoy día son generados solo basados en resumen estructurado, las partes, ¿no? De un resumen estructurado. Pero no es solo esto. también los sistemas hoy día pueden ser configurados para que esta información del resumen sea visualizada de una manera más sencilla, basada en la estructura del resumen. Entonces, esto nosotros vemos en los registros bibliográficos del portal regional de la BBS. si es un resumen estructurado, ya vamos a tener la configuración distinta si no es un resumen estructurado, ¿ok? Las palabras clave muchas veces son basadas en descriptores, principalmente el text, y además de, pero no se olviden que sí se recomienda el uso del text, pero son palabras, continúan como palabras clave y pueden si se puede incluir términos que son del lenguaje médica natural, o sea, que es usada en el día a día, pero que no está en el text. Y estos tres ítems aquí deben estar, además del idioma original del documento, también debe estar en inglés. Esto es bastante común, ¿no? Y dentro de los artículos, ¿cuáles informaciones de autores debe haber? Entonces, nombre completo de todos los autores, identificador único de todos los autores, creo que fue el año pasado, Angélica de Paula hizo una presentación específicamente sobre este formato, De cómo debería ser incluido este identificador único, es como el ORSID, ORSID, ¿ok? La afiliación institucional debe traer el nombre completo de la institución del nivel de la jerarquía mayor a la más específica, entonces, si es la universidad, no sé, de Buenos Aires, hay facultad, tal, departamento, tal, ¿ok? Siempre en el nivel más general al más específico, trae la información, ¿qué más? De la ciudad, del país, entonces, es afiliación completa. Identificador único de la institución, sí, además de haber un identificador único para los autores, ya existe identificador único para las instituciones, ¿por qué? Por el mismo motivo del nombre del autor, para que se pueda hacer una recuperación unívoca, sin, para desambiguación, creo que esta palabra es mejor, para desambiguación, y también información de contacto de los autores o del autor, por lo menos, del autor principal. Ahora, información del propio artículo, ¿se acuerdan de todas las etapas que pasó la investigación? Sí, esto va a estar aquí dentro de estas informaciones, pero la primera información que vamos a ver aquí es el histórico del artículo, cuando se recibió, cuando el artículo fue recibido en la revista, la fecha de aprobación y la fecha de publicación. Las contribuciones del autor, en los criterios LILAX hemos recomendado la taxonomía credit y también la distinción de quién es el autor y quién no es autor, que también se encuentra en la norma Vancouver. La declaración de conflicto de interés, siempre hay que tener esta sesión, si no hay conflicto de interés, los autores declaran que no hubo conflicto de interés, si hay algún conflicto, hay que definir aquí también, ¿sí? Entonces, no es que no hay, entonces no necesito incluir, no, siempre es una sesión que debe constar en los artículos. Presentación anterior, si el artículo ya fue presentado en un evento o si fue un preprint histórico de este artículo, ¿no? Financiación, lo mismo de la declaración, ¿verdad? Siempre hay que haber esta sesión de financiación de la investigación. Si no hubo financiación, no hubo financiación. Si hubo financiación de la investigación, entonces, nombre de la institución patrocinadora, la sigla y el número o código del proyecto que dé financiación dentro de esta institución. La parte de agradecimientos, otra información bastante importante es la licencia de uso del artículo. Debe estar clara también. si es una licencia solo para cita o si para cita sin uso comercial y otras que existen. Disponibilidad de datos. Una vez más, volviendo a la historia de la investigación que hemos visto, el flujo que pasó el artículo hasta que llegue a la publicación. Entonces, ¿dónde están depositados los datos de la investigación? ¿Cuál es la información, el DOI de los imágenes? Si hay otros materiales suplementares, si hay algún material relacionado, si hay no sé, alguna retratación, algún material que sea importante aquí. Bien, ¿se acuerdan que yo he hablado sobre la estructura del resumen? La estructura del resumen en realidad es la estructura muchas veces del artículo, o sea, hay la introducción, hay el material y métodos, hay resultados, hay discusión. Y ahí, cuando nosotros pensamos en directrices de cómo presentar los resultados de la investigación, siempre hay que tener en mente el trabajo que hace la red Equator que publica las directrices existentes para los distintos tipos de estudios que hay. Entonces, si estamos aquí viendo estudios observacionales, hay una guía llamada strobe que ya da las direcciones de cómo hacer la presentación de estas informaciones. Además de estas direcciones, si analizamos, y ahí por esto es tan importante esta estructura, hay métricas como esta aquí, que se llama CITE, que trae dónde ocurrió la citación dentro del artículo. Entonces, si hubo mucha citas en la introducción, aquí en este ejemplo, vemos 90 citas en la introducción, 13 citas en el área de material y métodos, aquí 8 en resultados, 98 en discusión, y 108 aquí creo que es el objetivo, ¿no? Ahora me quedé con dudas sobre el 68 aquí, pero después si Juliana y Angélica pueden apoyarme aquí con este 0. Bien, ahora que vimos toda esta estructura que tenemos, vamos a ver dentro del sistema FIADMIN. Entonces, aquí una página que trae información sobre qué es el FIADMIN y aquí la pantalla de entrada, el panel de control del FIADMIN. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque toda esta estructura que nosotros hemos hablado aparece dentro de los metadatos que son incluidos en LILAX y en todas las bases de datos bibliográficas de la BVS porque utilizan, adoptan la metodología LILAX. Entonces, vemos aquí que hay distintas pestañas y que en la pestaña de metadatos hay la información sobre autor institucional o autor personal y en todas estas aquí hay en el autor personal por ejemplo hay una subdivisión de esta información que incluye la jerarquía de la afiliación institucional entonces vamos a tener el nombre del autor pero también vamos a tener la afiliación institucional y es muy importante la atención con la calidad de datos información que no está bien llenada aquí o que está con inconsistencia genera datos también que son que tienen inconsistencia que pueden causar no difusión del artículo porque porque si no se recupera en la interfaz de búsqueda porque el nombre estaba errado o algo así o el título está distinto o incompleto que puede causar dudas puede ser que no sea recuperado ok bien hay otros campos aquí yo he incluido uno que está aquí en portugués porque es nuevo pero en las informaciones complementarias ven aquí el número del DOI y aquí sobre las licencias cuál es el tipo de licencia de uso adoptada aún en la meta en la pestaña de metadatos hay información sobre el registro de ensayo clínico cuáles son las palabras clave del autor y también el resumen estructurado se incluye dentro del registro bibliográfico que más cuando estamos incluyendo aquí en la pestaña de texto completo hay la dirección electrónica entonces es fundamental que el sitio sea estable o sea que la URL no quede rota porque si se queda rota aquí no se recupere el texto completo entonces cuál es la recomendación que siempre se incluya la URL del artículo en el portal de origen o sea en el portal de la revista si está depositado en un repositorio institucional el enlace dentro del repositorio institucional ¿sí? ¿por qué? para que el usuario llegue al sitio de la revista llegue a la institución publicadora de la revista además de acceder el texto completo también es posible hacer la carga de los pdf pero aquí solo para las revistas que siguen con sin la publicación de un portal propio ¿ok? Y hablando aquí sobre los recursos relacionados y hablando sobre la transparencia en todos los procesos vemos que cuando haya actualización comentarios corrección y republicación erratas expresión de preocupación informes y resúmenes de a los pacientes republicación o retratación también es posible incluir esta información y si esta información no está en el artículo va a ser difícil para el documentalista hacer este enlace aquí ¿está bien? Y otra pestaña nueva que hay que son el enlace a los datos de la investigación ¿para qué? Para que el usuario que ve el resultado publicado en el artículo pueda acceder a los datos analizados para si quiere hacer una prueba de reproducibilidad por ejemplo y entonces vamos a tener aquí el enlace el título y la descripción de los datos que están aquí en este enlace ¿ok? ¿Y por qué todo esto es tan importante? ¿no? Porque hay distintos intereses cuando estamos hablando y partes interesadas a los autores es importante que esta información que todas estas informaciones sean las más exactas y cada una de estas partes interesadas aquí tienen necesidades que van a ser contestadas si la información está completa si toda esta información esté disponible en nivel de artículo ¿está bien? si está en el artículo el bibliotecólogo logra hacer la la entrada de datos adecuada el equipo editorial también va a tener la información que necesita los revisores también entonces para todas estas personas son informaciones importantes bien creo que es esto y para la próxima sesión vamos a tener el tema de política editorial alineada al digital entonces vieron no hemos hablado de la revista del artículo y ahora cómo queda la política editorial en este escenario que estamos viviendo bien creo que de presentaciones esto déjame ver aquí sí y ahora hay una tarea como siempre para que ustedes puedan practicar y ver ahí si lograron y si hay dudas también porque cuando ustedes contestan identifican hacen estas tareas identifican dudas que a veces no habían pensado antes bien Angélica no sé si hay dudas en el chat o si ustedes quieren complementar algo de que he hablado aquí en la presentación Angélica y Juliana por favor gracias hola su gracias tuvimos algunas preguntas pero que ya he contestado no sé si quiere leer para completar déjame ver aquí si me ayudas me facilita déjame ver hay una pregunta de Yasmin en portugués cuando dito que debe constar como información da revista su url sería colocar el site de la revista en el pdf y la respuesta que has dado no esta aún no he respondido esta es de ahora información de la revista creo que está hablando de esta pantalla aquí no déjame ver aquí creo que Yasmin está hablando de esta pantalla de información de la revista que traiga la logotipo el acrónimo de la revista título es la url del artículo además del doy no también hay la url del artículo porque cómo vamos a hacer la cita por ejemplo si no tenemos la url en el documento entonces es creo que aquí es la url de la revista por ejemplo puede ser un logo hiper linkado porque cada artículo debe tener todas las informaciones de la revista para que el lector no precise no necesite ir al sitio de la revista para tener las informaciones de ella entonces cada artículo es una unidad entonces cada artículo debe tener todas las informaciones necesarias para identificar la revista los autores el artículo es esto tienes razón Angélica porque es información de la revista yo que leí mal gracias que bueno que encontré aquí la diapositiva que hay que más gracias Angélica Juliana si tú quieres hacer algún comentario que se me olvidó hablar hay una duda sobre republicación déjame leer aquí la pregunta correcta quisiera que aclare el tema de presentación anterior pues en las directrices se coloca que no ha sido previamente presentado yo he respondido que iba preguntar a usted pedir para que hable un poco sobre eso pero que es importante recordar la diferencia entre ineditismo y originalidad principalmente con preprints ¿no? y el ICMJT posee directrices de cuando la revista puede aceptar la publicación de artículos y Juliana completó que puede ser también que el artículo sea un producto de una tesis una disertación o si hubo una presentación en un evento o un congreso no es una presentación en el mismo formato del artículo en otra revista yo creo que está completa la respuesta no tengo más nada a acrecentar yo estoy viendo aquí una pregunta de Patricio Vega viste Angélica el formato EPUB es aceptado por LILAX en lugar de HTML y XML EPUB generalmente nosotros accedemos en dispositivos móviles no no sé Angélica si puede me ayudar pero por lo que yo entendo EPUB es para dispositivos móviles un tablet un celular entonces no sé si se logra leer en ordenadores Angélica que te parece yo no no yo no tengo certeza pero yo he puesto un print de la pantalla cuáles son los tipos de de archivos que el Fiat acepta pero siempre es importante aunque ponga EPUB aún es importante tener un PDF o un HTML ¿no? Sí yo yo creo que lo más recomendado es HTML ¿ok? Y para Linux para Linux es el HTML es más recomendado y el PDF XML yo creo que no es para usuario humano ¿no? Es para usuario máquina entonces para Linux los dos más recomendados son HTML y PDF ¿ok? porque la pregunta es más específica para Linux entonces creo que sería bueno estos dos tipos Sí Sandra Oliva Godoy de Chile pregunta ¿qué sucede si nuestro DOI cambia a institucional y ya no prefijo individual ¿debería cambiar todo esto en los artículos que ya publiqué si esto ya fue publicado? Sobre el DOI creo que sería bueno consultar a la institución ¿no? Cross Jefe Sí porque el DOI depende de la URL pero depende más de los metadatos entonces es necesario revisar si el DOI está un enlace roto si está roto es necesario actualizar todos ellos Sí pero creo que es una consulta directa a ellos porque ellos que hacen toda esta gestión entonces creo que nosotros no somos las personas más indicadas para contestar esta duda Si está publicado en FIA Admin también es necesario actualizar esta información para que los artículos sean recuperados correctamente ¿no? Sí lamentablemente hay veces que nosotros hacemos no es ni prueba estamos ahí navegando accediendo a algunos registros intentamos acceder a algunos DOIs y a veces no no están funcionando bien entonces hay que revisar si hay algún cambio en el DOI hay que actualizar también en los registros bibliográficos de LILAX ¿está bien? porque ya ocurrió más de una varias veces en realidad cuando yo estoy navegando dentro del sistema accediendo a registros y cuando hago una prueba con el con el DOI no funciona entonces cuidado porque esto va a hacer con que el artículo no sea recuperado ¿no? si la información está mal o desactualizada o enlace está roto la información no es recuperada entonces hay que siempre hacer la curadoría de mantenimiento de los registros para que continúen funcionando bien hay una pregunta que está como convidado entonces no sé que si eres Ninoska o Beatriz me perdí en la primera parte de la charla si la revista decide ir publicando los artículos a medida que se reciben en qué tipo de cidad se registra la revista periodicidad yo creo que estaba hablando entonces de periodicidad déjame ver aquí periodicidad opa voy para frente bien diferencia entre flujo contínuo y periodicidad continua si la revista es solo flujo continuo ella puede mantener los fascículos y ahí cuando lleguen los artículos como cajas y ahí cada uno de esos fascículos van recibiendo artículos pero a veces que ocurre a veces estos artículos no no son divulgados porque no están totalmente no está listo el fascículo entonces nosotros recomendamos que la periodicidad sea continua justamente para que no haya ningún impedimento dentro del proceso y que cuando esté listo el artículo ya sea publicado entonces no sé si Angélica o Juliana quieren complementar pero creo que es esto de que no sé si quiero más claro si la revista aún tiene la versión impresa muchas veces mantienen la periodicidad como trimestral semestral pero el flujo continuo es que puede publicar los artículos aunque el fascículo no esté completo pero si la revista solo publica de manera digital no hay razones para continuar con fascículos no porque fascículos representa una versión impresa entonces si la revista ya está totalmente en el ambiente digital la periodicidad es publicación continuada pero puede aún como he dicho aunque sea trimestral semestral puede publicar así que el artículo esté pronto ya divulgar sin esperar cerrar un fascículo completo pero para cerrar esto la paginación es un impedimento ¿no? por eso periodicidad continua tiene el location y no paginación continua la profesora Jaqueline dijo que es una publicación anticipada en su revista ya tiene aún una periodicidad creo que semestral pero cuando los artículos están listos hay una publicación anticipada que que no no es necesario esperar hasta que se cierre el número es como un ahead of print pero no es print no sé si hay dudas por favor escriban Morena Flores es El Salvador ¿no? entiendo que entre más información se coloque es más fácil recuperar información en mi caso se puede colocar la URL y el PDF también dentro del registro de Linux tú estás preguntando ¿no? si yo fuera usted iba a incluir la URL del sitio en la revista no sé si quedó claro pero la URL del artículo en el portal de la revista porque de esta manera además de contar los accesos que hay en la revista también se conoce la institución y el portal de la revista ¿ok? no es necesario cargar documentos en el sistema de Bireme si es un sistema que está consolidado o sea que el enlace nunca va a quedar roto cuando es por esto es tan importante conocer la realidad en sus instituciones si no es un portal si es un sitio que fue creado pero que mañana si hay algún cambio de servidor puede ser que el sitio de la revista cambie la URL cambie y que se queden rotas las las URLs entonces ahí es recomendable hacer la carga de los PDF ¿ok? pero por lo menos yo pienso que lo mejor sería incluir las URLs en los portales de las revistas si en la tarea focamos en este aspecto de compartir PDF o compartir la URL ¿no? que es una de las primeras charlas una de las primeras diapositivas de Sueli porque muchas veces compartimos el PDF pero eso se perde no tenemos las métricas no tenemos como rastrear este artículo quien usó quien citó entonces siempre es importante compartir el enlace una práctica Juliana siempre habla esto de que una práctica que debemos abandonar dejar de hacer es solo enviar PDF el ideal es siempre compartir las URLs porque cuando se comparte la URL del artículo se cuenta el acceso por lo menos si te piden el artículo tal y tú envías el PDF nadie va a saber del origen del acceso cuántas veces fue accedido el documento entonces por esto es siempre mejor compartir la URL que enviar PDFs ¿sí? entonces creo que es algo importante para tener en mente de que incluyan siempre la URL es el más importante para métricas posteriores y si puedo un destaque aquí que las referencias bibliográficas en los artículos muchas veces de las veces no hay la URL o el DOI que hoy en día los investigadores utilizan archivos electrónicos ¿no? entonces es necesario siempre colocar en las referencias la URL o el DOI de los artículos que están citados en el texto debemos siempre adoptar esta práctica ¿no? hasta porque muchas veces las personas solo copian las citas entonces van reproduciendo errores y cuando tenemos la URL podemos conferir de estas informaciones hablamos sobre esto en 2019 hablamos un poco sobre esa referencia pregunta Angélica tu tu internet parece que no está ah perdón tú puedes solo repetir que estabas hablando que hemos hablado desde 2019 y después si hay a pregunta de Harley que es ¿qué opinan de publicidad formato de Word? formato Word? no formato Word no es punto doc no punto doc nunca nunca se debe porque porque es susceptible a cambios no es verdad entonces si ustedes ya hicieron todo el proceso de evaluación vieron todos los pasos que pasa la investigación hasta que llegue la publicación del artículo entonces si la información queda en un formato abierto ¿cómo nosotros vamos a saber si por algún error se borró algo o ¿sabe? entonces el formato final debe ser garantizado sea por PDF sea por HTML ¿ok? nunca publicar artículos en formato Word ¿ok? en el sistema de BIRM FIA admin también por favor no carguen nada en formato Word ¿está bien? siempre conviertan el artículo o el documento en PDF o incluyan el enlace del HTML nunca incluyan nada en formato Word o .doc ¿ok? Hay una pregunta aquí de convidado sobre la periodicidad semestral si se va a cambiar a flujo continuo ¿cómo se determina el número de publicaciones que se debe tener P en semestral si tiene 10 artículos y al año 20 se calcula por año no no sé el nombre de la persona porque está aquí como invitado pero sobre la revista que tiene periodicidad semestral y que va a cambiar a flujo continuo nosotros vamos siempre contar el número de la cantidad de artículos por volumen que representa el año ¿ok? creo espero haber contestado la pregunta Zulaia Hernández si vamos a enviar la grabación todos los lunes enviamos la agenda de la semana y un poco más abajo en este correo hay los enlaces con las páginas de las sesiones pero si ustedes no reciben solo acceden aquí el sitio de LILAX yo voy a enseñar una vez más para que ustedes vean porque todas la documentación de nuestras capacitaciones sesiones quedan disponibles aquí entonces en la página de LILAX van en el menú sobre sesiones virtuales y ahí eligen aquí buenas prácticas y ahí cuando ven aquí ustedes van a acceder la grabación que está publicada en YouTube y también las las diapositivas que está cargada en ese nodo ok entonces si no recibe el correo por parte de BIRM accede al sitio de LILAX y accede a la documentación que quedó la grabación en el chat es esto no hay más dudas hay muchas felicitaciones por su presentación Sueli ay gracias el contenido siempre es principalmente creado por Juliana Juliana puedes abrir un poco tu cámara para que ellos te conozcan Juliana crea las presentaciones primero ahí está Juliana Angélica hoy está con problemas de internet no sé si logras para dar todos los créditos necesarios Juliana y Angélica crean las presentaciones nosotros discutimos bastante en reuniones hacemos revisiones y ahí cabe a mí llegar en la sesión y presentarlas todo lo que hemos discutido en las sesiones de alineamiento que hacemos pero para dar los créditos están ahí las dos que son las principales responsables por el contenido entonces muchas gracias Juliana y Angélica y esas felicitaciones son muy bastante para ustedes principalmente que desarrollan el contenido principal bien y es nuestra pasión trabajar con los equipos bien entonces invito a todos a abrir sus cámaras creo que hemos contestado las dudas y siempre que tengan alguna duda escriban a nosotros por correo electrónico envíen a como se dice al grupo de editores LILAX muchos de ustedes tienen nuestros correos personales también siempre que tengan dudas por favor nos envíen correos porque sabiendo las dudas nosotros podemos apoyar está bien muchas veces las personas quedan preocupadas así pregunto van a sacar mi revista de LILAX y tal no es esto la idea principal de LILAX y del trabajo en red es que todos nosotros podamos apoyar mutuamente entonces con las dudas de otros las personas los otros editores también sacan sus propias dudas y nosotros conocemos más la realidad de ustedes ok entonces a cualquier momento por favor nos escriban que estamos aquí disponibles para apoyar a ustedes verónica verónica elizabeth molina al sucer no veo tu imagen yo veo que está pero no sé por qué su cámara no aparece bien vamos a abrir las cámaras los que pueden yo voy a sacar una foto y pido a los colegas que también abran ahí los que pueden tuvimos más de seis no he contado la cantidad vi 115 más o menos participantes en la sesión está bien entonces sonrisa he sacado una foto yo estoy contando con los colegas para sacar otras fotos también entonces quedamos a la disposición de ustedes y muchas gracias por todo el apoyo de ustedes también y si hay dudas por favor nos escriban ¿sabien? chao sonrisa 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 sonrisa